Oh preciosa de mi vida contigo pude ver El verdadero amor que tantas veces yo soñé No hay excusa en perdonarme ni en recuerdos reemplazarte Mis lágrimas son fruto de mi error Me es difícil no llorarte aunque trate de olvidarte Sin duda en mi vida volverá la soledad No encuentro la oportunidad para decir lo que hay en mí Te necesito, te necesito La vida me enseñó que amar, estar sin esperar Te necesito, regálame un momento de ti Desistiendo recordar cada detalle del ayer Siendo falso en mis promesas Viviendo envuelto entre tu piel No hay excusa en perdonarme ni en recuerdos reemplazarte Mis lágrimas son fruto de mi error No hay excusa en perdonarme ni en recuerdos reemplazarte Te necesito, te necesito, te necesito La vida me enseñó que amar, estar sin esperar Te necesito, regálame un momento de ti Te necesito, regálame un momento de ti Gracias por ver el video.